Qué bueno que haya soltado esta duda, crack, porque es algo que tuvo y tiene todavía a una porción de la comunidad de God of War un poco confundida con respecto a la idea de hacer a Kratos como mujer. En principio, esta no era una idea para el personaje, sino más bien una complacencia para todos aquellos fans que pedían ver una versión femenina de Kratos. Ya saben, cumpliendo fantasías a Santa Mónica. Así que el director de Ghost of Esparta y ex artista conceptual de Santa Mónica, Dana Juan, le planteó esta petición al equipo de arte, y estos accedieron a diseñar una diosa de la guerra. Pero en ningún momento los desarrolladores se lo tomaron en serio, sino que fue más bien una broma interna. Lo que sucedió tiempo después, y aquí es donde creo que Santa Mónica se mandó un moquito, fue que aprovecharon que el estudio cumplía sus 20 años, y no se les ocurrió mejor idea que revelar estos artes conceptuales que están viendo de fondo. Lo cual otra vez reavivó la creencia de que originalmente tenían pensado darnos un Kratos femenino, pero que al final lo descartaron. Como se aprecian dichos artes, se trata de una mujer con un físico definido, imponente, visiblemente agresiva e iracunda, y portando distintos tipos de arsenal. Pues resulta que esta no fue una versión femenina de Kratos, sino una hija no reconocida del espartano, y de la que el propio Kratos no sería consciente de su existencia. Ahora, ¿cómo le sería revelado esto a Kratos? Realmente no se sabe. Podría haber sucedido durante un enfrentamiento mano a mano, o que en vez de tener que rescatar a su hermano Deimos, Kratos debería buscar y liberar a su hija, y juntos eliminar a Thanatos. O cualquier otra historia que a ustedes se les ocurra. Antes de que piensen que esto se sentiría forzado, les recuerdo que no es la primera vez que se insinúa que Kratos podría tener múltiples descendientes por ahí esparcidos, sin que él mismo tenga conocimiento de esto. No hace falta que ahonden el tema, ustedes ya saben a qué me refiero. Además, el concepto no solo era gráfico, sino que llegó a involucrar algo del lore. Por ejemplo, en los mitos, la personificación de la noche, la diosa Nyx, es hija del primordial Chaos, del cual recibe su nombre las espadas de Kratos, justamente. La idea para God of War era hacer alusión a esto mismo. Es decir, como Kratos portaba las espadas de Chaos, tendría sentido que su descendiente directa se llamase Nyx. Tiene sentido si tomamos como referencia que una de estas señoritas que encontramos en God of War 2 se llama Persephone, justo como la diosa y esposa de Hades. Un personaje que recién se nos introdujo oficialmente tres años después, en 2008, con el estreno de Chains of Olympus. Así que yo veo aceptable que la hija de Kratos se llame Nyx y no ser una diosa en toda regla. Esto en parte es teoría y en parte se sostiene con la narrativa. O al menos en mi headcanon esa fue la idea original. Porque si lo analizamos con detalle, God of War Ascension ni siquiera estaba en la mente del estudio para cuando Ghost of Esparta se estaba desarrollando. Pero como todo este tema de la hija de Kratos quedó fuera de la ecuación, probablemente hayan aprovechado que ya tenían la idea base. Y es por eso que vemos la estatua gigante de Nyx en Ascension y no a la diosa misma. ¿Por qué? Porque los primordiales no son así realmente. Es decir, no tienen forma humanoide como los presentaron en Ascension. Sino que Chaos es un reino. El reino del caos, justamente. Y esto se aclara en el libro. Lo que pasa es que los desarrolladores tuvieron que idear una forma sencilla que pudiera explicar el origen de la mitología griega sin tanto mambo. Pero no sucedió así tal cual lo vimos. O sea, una lucha titánica entre varias entidades cósmicas que pelearon entre sí hasta matarse. Así que a modo de referencia se crearía esta historia sobre Nyx siendo engendrada por el caos. Porque el caos ha sido una marca representativa de Kratos desde que nació la franquicia. Incluso volviéndose parte de él. Llegando a aceptar y abrazar orgullosamente ese título. Y personalmente no me sorprendería porque Santa Mónica ha hecho con los acontecimientos de los mitos lo que ha querido y los ha retorcido a su gusto desde el primer juego. Por cierto, este arte que aparentemente fue sacado de la galería de Ghost of Esparta en realidad no está disponible porque empezó como una filtración. Dado que se trata de material de desarrollo interno. En principio se corrió el rumor de que podía obtenerse si completabas el juego en la máxima dificultad. No sé cuántas veces o tenías que ganar todos los trofeos, desbloquear todos los artefactos del templo de Zeus y bla 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 bla. Ya saben, lo típico, todo mentira. Y todo lo anterior mostrado es prueba de que íbamos a ver otra hija de Kratos. Solo que no era la dulce niña que había crecido en el calor de una familia y con el cariño de su padre. Sino todo lo contrario. Es decir, aquella hija que iba a sentirse abandonada por su propio padre. Algo similar a lo que hicieron finalmente para Deimos. Pero no todo fue suprimido ya que los bocetos de la hija de Kratos se reciclaron para crear a las amazonas que vemos en Ascension. ¡Gracias!